y así le podemos poner protección o algo se parece acá se ve bien Mireia hasta la alambra andan brincando es que no, no salió una con la cruz completa ya, ahora sí ahora sí, las chatas ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya Puro poder miloncillo, échale Puro poder con los pachanderos allá atrás Y pa que atrás? No yo Jeje Y así es cuando se rueda de noche La señora que me interrumpe siempre que hablo y estoy narrando Charco Aún no hemos visto criaturas salvajes que aparezcan entre los arbustos Esperemos que salga una liebre o con suerte una rata Aquí nos vamos a relojar, mira Ea, ea Ahora otra vez Ahora otra vez Ahora de reversa Nomás nos están mareando Jajajajajaja Jajajaja Jajajajajaja que va jejejajaja Ah, animales salvajes Jajajajajaja ¡Es una rana! ¡Es un animal salvaje! Está en su hábitat. Lo conseguimos, ya puedo dejar de grabar. Vámonos. Una excelente rodada nocturna a la luz de la luna y las estrellas. ¡Suscríbete al canal!